La edición de recortables, cromos o tebeos con Marisol como protagonista dan cuenta de hasta qué punto el fenómeno Marisol fue consecuencia de una elaborada mercadotecnia. Manuel Goyanes montó una oficina dedicada en exclusiva a potenciar el culto hacia un personaje al que se quería presentar como una niña normal. Sin embargo, las niñas normales crecen y, claro, Marisol no podía ser menos. A la edad de 13 años, Marisol tiene su primera regla. La artista recuerda ese momento en los siguientes términos. Estaba actuando en Barcelona cuando me vino la menstruación. No sabía lo que era y casi no me di cuenta. Yo no estaba preparada para eso y nadie me había dicho nada. Se me fue manchando el traje cada vez más a la vista de todo el mundo. Una señora subió al escenario y me puso un abrigo encima. ¡Maravilloso! ¡Es gracia, sí! ¡Es tanto contigo, 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 más siento feliz! Pobre Marisol. Los que escuchan pensarán que eso es solo una niña cantando. Pero nosotros sabemos que es algo más. Que ella está dando por nosotros todo lo que le hemos dejado. Sus canciones. Goyanes empieza a temer el agotamiento del filón y decide intensificar la explotación de su producto. En enero de 1961, Marisol rueda dos películas. Ha llegado un ángel y tómbola. La niña normal actuó en las dos películas con los pechos vendados para ocultar su edad. José Luis Morales, periodista, amigo de Marisol y autor de tres entrevistas autobiográficas de Pepa Flores para Interview, nos cuenta los trucos que se utilizaban para ocultar el paso del tiempo en la niña. La explotación de los Goyanes llegaba hasta los niveles de que, ya llegando a la adolescencia, todavía a la pubertad, no lo sé, pues Pepa, que tiene unos pechos enormes, pues a Pepa la vendaban de pecho a espalda para apretar los pechos, para que siguiera siendo una niña prodigio. Toma la edad, ella con pecho. Si pudieran haberla hecho los Goyanes, haberla triturado y dejarla con una niña, pues lo hubiesen hecho. La explotación pudo ir más allá. Marisol revela ciertos detalles realmente escabrosos en una de estas entrevistas concedidas a José Luis Morales para la revista Interview en 1979. En uno de aquellos días estaba yo en el estudio. El fotógrafo se puso a meterme mano por todo el cuerpo y a preguntarme si ya me había hecho mujer. Yo estaba asombradita. Le tenía miedo a todo en aquella casa, ten en cuenta que no podía ni rechistar. Más tarde, un día cualquiera, descubrimos en la cocina muchas fotos de niñas desnudas con vendas en los ojos. Se lo dijimos a Goyanes y se quedó como si nada. Aquella misma noche, cuando fuimos a cenar, el fotógrafo estaba sentado y muy risueño en nuestra misma mesa. Se ha dicho que Marisol podría haber sido obligada a participar junto a otras niñas en fiestas para altos cargos del régimen. ¿Qué hay de cierto en ello? Fue una cosa que dijo Umbral, que al parecer iba a escribir un libro sobre Marisol y que terminó no escribiéndolo. Probablemente porque cuando iba a escribirlo Marisol ya estaba en la época de no hablar, de retroceder respecto a su vida. Esta cuestión que me parecía un poco fuerte se lo pregunté directamente a ella cuando me entrevisté con ella. Y ya digo, así como otras cosas que me parecían muy fuertes y que creía yo que me dijo, bueno, eso es muy fuerte pero es así, esto me dijo que no era así. Para que interpretase más y más películas, Marisol era sometida a jornadas imposibles y a prácticas bastante cuestionables. Para conseguir que llorasen determinadas secuencias, por ejemplo, la amenazaban con no volver a ver a su familia. ¿Qué suponen esta presión y este ritmo de trabajo para una niña de su edad? La tristeza, la ansiedad y el desarraigo le provocan una úlcera a la temprana edad de 15 años. Parece que sólo la presencia de su madre podía alegrarla. Sin embargo, Goyanes le niega a esta presencia. Pronto, pronto fueron seis o siete meses cuando ella empezó a ver que la situación, a entristecerse, a crear una especie de introversión permanente. Ella vive en la casa de Goyanes y a su madre la mandan una pensión. Bueno, años después, o tiempo después, no sé cuánto, pues Pepa sigue que esté en su madre y la tienen en casa de Goyanes, pero en un cuarto aparte, incluso se lo registran. Hacen verdaderas barbaridades con su madre. Abusos, angustia y tristeza marcan esta época de la vida de Pepa Flores. La niña empieza a odiar a Marisol. Añora a su familia, echa de menos Málaga, pero ¿puede dejarlo ahora que su trabajo está ayudando a su familia a salir de la pobreza? ¿Hasta qué punto fue sometida a chantaje emocional, tanto por los suyos como por Goyanes? ¿Fue Goyanes el único beneficiario del éxito de su creación? ¿Le tocó también algo a la familia de la niña? El padre de Marisol deja su trabajo en la tienda de ultramarinos y se compra una furgoneta para pasear turistas a la que llama, cómo no, un rayo de luz. Marisol como avispa de un avispero, y a todas partes quieren volar. Precoz en todo, también lo fue en romances. Su vida sentimental está llena de amores imposibles, desengaños, manipulaciones promocionales y boda por amor o quizás por interés. A los 15 años, Marisol ha dejado de ser niña y al mismo tiempo, su carrera empieza a dar signos de estancamiento. Goyanes se ve obligado a inventar nuevas fórmulas de explotación del filón. Analiza cómo mantener a Marisol en el corazón del público, y la niña que todas las madres hubieran querido tener, deja paso a la nuera ideal. A partir de esta transformación, se empiezan a rumorear diversos romances. Se le atribuyeron varios, pero... ¿son reales? ¿O son una forma de promocionar una carrera que atraviesa por dificultades? Con Polanca no las tuvo, con Serrat sí que las tuvo, con... no sé, creo con uno de los miembros del grupo dinámico probablemente también, ¿no? No es tan importante. Sí, pues Marisol tuvo relaciones, para aquellos tiempos, como era natural, ¿no? Porque ella vivía un ambiente diferente del que vivía la juventud en su tiempo, pues tuvo más relaciones de los que tenía una chica de 15, 16 años, en el año 64, que aún no había venido a la liberación sexual, quizás la más sorprendente es con la de Antonio. También se habló de El Cordobés, con el que coincidió en el bautizo del hijo de Carmen Sevilla, del que ambos son padrinos. Solo la relación con Antonio el bailarín parece haber existido y, al parecer, supuso una conmoción para la relación laboral entre Collanes y Marisol. Él, con más de 40 años y una biografía sentimental variada, ¿era la pareja más recomendable para una estrella juvenil de 15 años? Difícil. Pero Marisol encontró en Antonio una figura protectora y una válvula de escape a la tensión de una vida tan exigente. Marisol llegó a pedirle a Antonio que la raptara. Durante una rueda de prensa en Londres, Antonio anuncia su boda con Marisol. Cuando la noticia llega a oídos de Collanes, éste enfurece. ¿Qué se escondía detrás de este anuncio de boda? Todo el mundo sabe que Antonio era homosexual, pero también todo el mundo sabe que los homosexuales buscaban, ahora ya menos, pero en aquellos tiempos buscaban tener un matrimonio de conveniencia, o se lo hicieron muchos, o una relación para que eso les permitiera...